Música Buenas, mi nombre es Marco Álvarez, soy alumno ya de segundo nivel de Fundarte. Llegué a Fundarte de una manera como la gran mayoría hemos estado llegando acá, por medio de Payne. Y ha sido una experiencia muy enriquecedora porque aquí hemos aprendido desde cómo ver el arte, desde con otros ojos a hacer unas fotografías que anteriormente ni en la mente de uno se imaginaba. Ha sido una experiencia muy bonita, conocemos gente nueva, lugares muy bonitos donde hacemos muchas, como se llama, escolas prácticas. Y eso ha sido muy enriquecedor con ellos porque aprendimos bastante a Fundarte. Definitivamente Fundarte es un lugar donde les recomiendo que vengan a estudiar y realmente a crecer como fotógrafos para el día de mañana. Música 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 Música